Estas obras que hemos reimpulsado al inicio de esta gestión nos permiten terminarla en menos de un año. Nos han permitido recuperar el empleo, recuperar el buen ritmo de la obra y es lo que el presidente y el ministro nos han pedido, ayudar a poner la Argentina de pie. Gracias por ver el video.